Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poderlos saludar y acompañar con todos los detalles del pronóstico del tiempo aquí en Milenio Noticias. Condiciones de escasa nubosidad prevalecen en la mayor parte de la República Mexicana, más que evidente la imagen de satélite. Solamente un cielo medio nublado durante esta tarde en algunos sectores del occidente, hacia la mesa central, en algunas partes de la región noreste y también hacia el oriente del país. Podemos ver esta línea de inestabilidad en el Golfo de México. Es el frente frío que el día de hoy está ocasionando algunas precipitaciones de forma aislada y muy ligeras en el oriente del país y algunos chubascos aislados, pero en la península de Yucatán. Se espera de que antes de que este frente frío esté tocando gran parte del sureste del país, se debilite y por supuesto los restos solamente estén ocasionando algunas precipitaciones, pero ya de forma bastante aislada en el oriente y en el sureste del territorio nacional. Mientras tanto, el resto de la República Mexicana nuevamente serán las altas presiones, las que estarán dominando con ausencia de nubosidad y algunas lluvias también se estarán pronosticando el día de mañana, pero solamente hacia las montañas de Nuevo León. Por lo pronto, el día de hoy, en esta tarde de viernes, ya fin de semana, aquí en la Ciudad de México, temperatura de 29, condiciones de cielo soleado que estarán dominando también durante los próximos tres días. En la ciudad de Monterrey, la temperatura de 27 grados soleado, un ambiente bastante seco. Mañana, muy temprano, la probabilidad de alguna llovizna de forma ocasional en algunos sectores del área metropolitana puede estar dominando. Temperatura de 24, por la tarde decrece la nubosidad y desaparecen las lluvias, dando como resultado un cielo medio nublado. Domingo y lunes con abundante sol, el domingo 32 y el lunes, y le adelanto que el martes las temperaturas nuevamente en el rango de los 40 grados. Guadalajara, 31, condiciones de cielo soleado prevalecen en la Perla Tapatía sin ningún cambio para el sábado, domingo y lunes. Temperaturas mínimas de 12 a 13, temperaturas máximas de 32 a 33, ligeramente frío, muy temprano, pero luego ya por la tarde la temperatura aumenta hasta alcanzar un valor cálido. Nos vamos hasta el centro y el sur del país, condiciones de escasa nubosidad. Hacia las playas del Pacífico, temperaturas de 33, en Querétaro, Tlaxcala, entre los 28 y los 29, 25 en Cuernavaca, 35 en Oaxaca, la temperatura para esta tarde. Nos vamos hacia la Riviera Nayarit, temperatura de 30 grados el día de hoy, condiciones de cielo soleado que prevalecen también durante todo el fin de semana. Nos vamos hasta León, cielo soleado, temperatura máxima para esta tarde de 33 que prevalece y es el común denominador durante el sábado y el domingo. 27 para Puebla, condiciones de cielo soleado, así prevalece también durante los próximos dos días, frío, muy temprano, ligeramente cálido de tarde. Toluca, 26 condiciones de cielo soleado y es el común denominador también durante todo el fin de semana y esto es válido también para Pachuca. Hasta el momento nos esperan cambios, condiciones de escasa nubosidad durante estos próximos días y prevalece así también para lo que resta de la tarde. Nos vamos hasta el sur del estado tejano y también para Tamaulipas, condiciones de cielo soleado, temperaturas San Antonio, Corpus Christi de 27, 29 en Nuevo Laredo, 28 en Reynosa, 27 para Victoria, 28 para el bello puerto de Tampico. Nos vamos hasta el norte del país, condiciones también de escasa nubosidad, temperaturas en el rango de los 29 a 30 grados en la mayor parte de Coahuila. Temperaturas Zacatecas, 25, 26 en Aguascalientes, 27 para San Luis Potosí. Nos vamos hasta Tijuana, un ambiente fresco para esta tarde con un valor de 20 grados, condiciones de cielo soleado. Recuerde, bancos de nubosidad y de neblina muy temprano, decrecen por la tarde para tener cielo soleado durante el sábado y el domingo. Temperaturas mínimas de 13 y valores máximos de 19 a 20 grados centígrados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Me dio mucho gusto poderlos saludar. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias!